Hola, Tauro. Bienvenido a esta tu lectura. Vamos a ver, Tauro, qué es el mensaje para ti, cómo está la onda, qué posible recomendación o consejo tienen las cartas o advertencias o lo que sea, edad más avanzada. Tauro, acá, todos ustedes, siéntense bienvenidos, ¿vale? Tauro, respira profundamente y permite que estos mensajes, que estas energías llegan hacia ti. Órale, vámonos. Tauro, aquí hay un Tauro, seas hombre como mujer, organizando una situación familiar. Tauro, tienes la capacidad, ¿vale? Posiblemente traes una energía de Virgo en tu carta natal o estás en comunicación con un Virgo, ¿vale? Aquí estamos viendo a un Tauro que posiblemente también está solucionando algo con su madre, con su pareja o también el tema de ser padre o madre, el tema de estar aterrizado en la área familiar, ordenar algo. Va a estar muy importante, ¿vale? Para algunos de ustedes. Si esto no es tu onda, es que, Tauro, aquí tenemos a un Tauro que en las siguientes dos semanas va a estar muy conectado con él o con ella. Tauro, tú estás en una onda donde necesitas un poquito de respirar, necesitas un poquito de soledad, necesitas un poquito de encontrarte contigo. Hay un misterio muy grande dentro de ti. Hay una situación donde tu intuición te está marcando un camino. Hay un Tauro que, quieras o que no, está muy anclado a un pasado, a un miedo, a una creencia, a un no superar, a un no soltar a alguien o a algo. Tauro, en las siguientes dos semanas estamos viendo un Tauro, ¿vale? Que necesita un llamado, que necesita un equilibrio, que va a estar tomando conciencia de sus acciones, de sus injusticias, de también darse punto y final a una situación, pero también para solucionar asuntos, papeles, documentos, firmas legales, lo que sea, ¿vale? Trámites, lo que sea. Ahora, vemos a un Tauro que, a pesar de lo chingón, lo chingona que es, hay algo en su inconsciente, subconsciente, que lo está manejando siempre a una situación de no cometer errores, que si no, de ser Tauro. Tauro, yo adoro a los Tauros, ¿vale? Tengo una relación muy intensa con los Tauros, pero también a veces son bastante en su onda cerrados. Tauro, no te quedas en la área mental, sino disfruta de la sensualidad, disfruta de la espiritualidad, disfruta de tus capacidades de manejar los asuntos, ¿no? Definitivamente a tu favor, compartir, saca esa energía tan padrísima, hermosa dentro de ti, disciplínate si es necesario, pero defiéndete también si es necesario. Ponte límites a ti y a tu alrededor, pero disfruta. Aquí llega, para Tauro, en las siguientes dos semanas, una situación donde vas a tener que aclarar algo afamiliar, ¿vale? Algo que va a ser necesario para ordenar otra vez. Vas a tener que tomar una decisión conscientemente consciente para tu mayor bien, pero también para un ambiente sano, ¿vale? Tenemos un Tauro que, a pesar de los problemas económicos que puedes tener posiblemente, está recuperándose económicamente. Un Tauro que se está estableciendo una área laboral nueva. Un Tauro que está rendiéndose hacia o antes las dificultades económicas o posiblemente no vas a ser ya tan materialista o tan enfocado en la lana como hasta ahorita. Eleva tus energías, conéctate con tu interior, conéctate con tu sabiduría, conéctate con tus vibraciones elevadas, conéctate con la madre tierra. Tauro, aquí estamos viendo un Tauro que, en las siguientes dos semanas, consciente o inconscientemente, está tomando conciencia, responsabilidades, acciones. Se va a estar corrigiendo porque él o por ella quiere. Va a haber una energía de Virgo posiblemente que te va a estar o bien manipulando o bien ayudando, ¿vale? Una energía donde aquí vamos a estar viendo a un Tauro chingón, un Tauro chingona, un Tauro inteligente, un Tauro que dice me vale más, sé lo que es estar solo, sé lo que es estar sola, sé lo que es estar bien acompañada o acompañado, sé lo que es defenderse, pero sé también lo que es querer estar en el momento correcto, en el lugar correcto, entendiendo el sentido de tu existir, entendiendo el sentido de la situación, entendiendo que esa fuerza poderosa, ¿vale? que hay dentro de ti no requiere un talismán, no requiere hechizos, no requiere amarles, no requiere de que un amuleto, ¿vale? te proteja. No, tú eres tu propia protección. Una energía más poderosa que es de nuestro Padre Santo ya está protegiéndote, te está llevando a tus metas, te está arropando, te está guiando, te está considerando deseos, no tiene consideraciones contigo. Igual que tú, a ti te se pide, Tauro, entregarte, satisfacerte, pero tener en cuenta que hay algo que ya tiene que cambiar en tu vida, ¿vale? Porque así no se puede estar siguiendo porque tú estás orando, pidiendo, entregándote, trabajando, esperando, lo que gustes, pero hazte responsable en el aquí y en el ahora, en las siguientes dos semanas, ¿vale? de una situación que tienes que aclarar. ¿Y cómo se aclara? Platicando, ¿vale? Estás creando un futuro nuevo, estás creando una energía nueva, estás creando un bienestar nuevo, un hogar nuevo, estás creando un abre caminos, ¿vale? Y qué se requiere a veces cortar esas raíces que tenemos desde la infancia, esos patrones de conductas, esas creencias obsoletas, a veces únicamente requiere un poco de valor para volver a aterrizar, porque aquí hay un Tauro que a pesar de la área mental, a pesar de lo que trae en su interior, a pesar de lo que está pasando, o vaya a estar pasando, es un Tauro decidido, un Tauro fuerte, un Tauro poderoso, un Tauro que es de verdad una energía súper padrísima y se va a estar, como te digo yo, haciendo visible de una manera espectacular, porque eres inteligente, ¿vale? La letra I, G, V, O, P, F, X, C y la U. Adáptalo a tu circunstancia, ¿vale? Y puede ser también que el número 37 tenga una mayor prioridad en tu vida. Si deseas una lectura privada, híjole, escríbeme a través del WhatsApp, ¿vale? Y si no, déjame aquí tu comentario, si tienes una pregunta, si necesitas una guía, una respuesta, escríbeme y yo con mucho gusto te voy a estar respondiendo. Pero ahorita se trata, tómate el tiempo, Tauro, para ti, para llegar a un equilibrio, a una decisión plenamente correcta y libérate de todo eso, lo que ya no es válido para ti. Wow, ahí me lo dejarás y yo te voy a estar respondiendo, Tauro. Un gran beso y nos vemos. Bye.